El Centro Tecnológico Héroes y Mártires de Puerto Cabezas realizó un recorrido denominado Mi Futuro Inicia en el Tecnológico Nacional donde se contó con estudiantes de centros escolares y jóvenes quienes están interesados en estudiar una carrera técnica en dicho centro de estudio. A todos y todas bienvenidas y bienvenidos, en verdad. Hoy estamos aquí para esta pequeña actividad, lo estamos haciendo para darle a conocer nuestra oferta formativa y la manera en que estudian los protagonistas aquí. Mi nombre es Luis Ametel Zavallos, soy docente del área de construcción civil. Nosotros en este año estamos ofertando la carrera de construcción civil en dos etapas. Debido a la gran demanda que existe, de los muchachos que les gusta esta carrera, hemos tenido sobre exceso de la matrícula y por tanto, este centro tecnológico, las autoridades de este centro tecnológico han decidido aperturar en un segundo momento esta carrera de construcción civil. Y el interés de poder sacar una carrera técnica. Por su parte, estudiantes de diferentes escuelas y municipios del Caribe Norte resaltan la importancia de estos espacios académicos. Estoy estudiando mecánica automotriz, primer año nuevo ingreso, este año ingresé y para que es buena carrera aprovecho estudiarla y terminarla también. Los que quieran estudiar aprovechen porque no hay lugares que no nos den oportunidades en las mujeres, también, no solo a los hombres, las mujeres tenemos oportunidades y podemos aprovechar todas las carreras que queramos y los esperamos también. Estoy muy alegre por estar aquí en este centro tecnológico que se dice INATED y como a mí me estaba interesando estudiar la carrera de mecánica, como yo estaba haciendo unas prácticas en el taller, me gustó más venir acá y aprender más sobre las mecánicas, sobre todo los motores, los cilindros, todo eso me gustó mucho. Es importante señalar que el tecnológico de Bilwi acoge a chavalas y chavalos de todos los municipios del Caribe Norte que aplican a diferentes carreras técnicas. Desde Bilwi, Peter Rankin, lo que se vive. El textil vestuario que son las tres carreras que tenemos ahorita. El ejemplo de Bilwi.